El campo corto dominicano de los rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz, ha dejado una marca indeleble en la MLB con su explosión ofensiva desde su debut. Con un impresionante registro de 67 bases robadas y 57 extra bases en su primer año, de la Cruz se ha convertido en el único pelotero desde 1900 en alcanzar al menos 65 bases robadas y 50 extra bases durante su temporada de estreno. Sarah Langs, una reconocida recopiladora estadística, destacó que nadie en la historia de las grandes ligas ha logrado igualar las estadísticas del dominicano en su primer año. Este hito coloca a de la Cruz en una categoría propia, evidenciando su talento y capacidad para cambiar el curso de un juego con su velocidad y poder al bate. En la temporada actual, de la Cruz muestra una línea ofensiva de 241, 335, 430, con 11 dobles, un triple, 10 cuadrangulares, 26 carreras remolcadas y 32 bases robadas. A pesar de su éxito, aún enfrenta el desafío de reducir su número de ponches, liderando la Liga Nacional con 84. Esta área de mejora es crucial para que el joven talento pueda maximizar su impacto en el equipo. Eli de la Cruz ha irrumpido en la MLB con una combinación única de velocidad y poder, estableciendo récords y demostrando ser un jugador excepcional. Su impacto en el juego y su capacidad para romper récords lo posicionan como una de las estrellas emergentes más emocionantes del béisbol actual. Gracias por ver nuestro video.